Emergencia por el Zika. Hay cinco casos confirmados en Santa Cruz. Los vecinos piden a las autoridades eliminar los criaderos de mosquitos. El día de ayer hemos recibido el informe de Zenetrop. Un nuevo caso de Zika de un niño de cinco años, del sexo masculino, que fue atendido en un centro de salud. El paciente está en buen estado, no tiene ninguna complicación. Este año tres casos, dos del año pasado, son cinco casos en total. Hay hartos mosquitos por esas aguas, esos pastos ahí también que están grandes. Esa laguna, es todo el tiempo esa laguna que está ahí y se adentra entre el día todingo y el niño mosquito. Hay hartos niños que están pasando clases y esas enfermedades, ¿cómo podemos prevenir? Es haciendo desaparecer el agua. Es pedir a la Honorable Alcaldía Municipal que realice el retiro de las llantas que se encuentran en la ciudad, así como también la limpieza de los terrenos baldíos que existen en la ciudad. Todo el monte está ahí, horrible, no se puede pasar clases. Hay hartos mosquitos y los chicos están llenos de ronchas, miren las hierbas, están llenos de curso de paja, todo eso. Hay tantos mosquitos aquí, ahorita de esa enfermedad que dicen la chikungunya, el Zika, miren hay hartos niños. Se preocupa uno porque mire cómo está todo esto, adentro en las aulas llenos de chuturubices. Y los domeros, aquí hay uno, este lleva su llanta para allá, el de la esquina y el de la otra esquina. Sobre todo el criadero de mosquitos, tiene dañino para todos los vecinos. Harto mosquito, ¿no? Hay un criadero, ¿no? ¿Dónde? Ahí en las llantas. Que venga la limpieza, que el alcalde que mande una detroexcavadora. Hoy mismo instruyo al encargado de la limpieza de áreas verdes de que pase, proceda a la limpieza de estas áreas verdes.